En realidad no, no soy violero de blues, viste, un conductor así de, me gusta. Pero vos sabés que estás encuadrado como violero de blues. Sí, que a veces me extraña eso también, porque no, yo no soy, o sea, para mí violero de blues es Raffo, Ligerito Botafogo, son tipos de blues, viste, pero, bueno, qué sé yo, yo al menos me pasa a mí, si me encasillo en el blues, que está buenísimo, también tengo otras necesidades, porque, porque digo, me gusta experimentar por otros lados, viste. Entonces cuando se da un poquito el cuero para ese lado, digo, no sé, se pone medio atrevido, trata de incursionar también todo ese tipo, está bueno. Igual la esencia no se pierde, la esencia blues está siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!